La multimedallista olímpica mexicana María del Rosario Espinosa emprendió de nueva cuenta los entrenamientos de su especialidad, el taekwondo, con miras a lograr nuevos objetivos. En un breve video, la Federación Mexicana de Taekwondo dio a conocer que la sinaloense se puso en marcha en este 2017, tras no entrar en actividad desde que conquistó la medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016. Fue un periodo largo de no estar ya entrenando ni compitiendo, yo lo tenía muy claro eso antes de estar en Juegos Olímpicos, independientemente del resultado, y pues ahora es momento de regresar, de seguir disfrutando la competencia, seguir disfrutando los entrenamientos, y sobre todo para apoyar también al equipo. María del Rosario, sin definir por completo si tomará otro ciclo olímpico pensando en Tokio 2020, por ahora la tarea es respaldar con su experiencia el combinado tricolor de la especialidad. Espinosa se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar tres medallas en Juegos Olímpicos, tras obtener el oro en Beijing 2008, bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016. Notimex.